Nicaragua es un país en guerra, con una población que sufre bajo la bota de fuerzas armadas al servicio de una familia. Esas fuerzas armadas se comportan frente a sus propios ciudadanos con crueldad y violencia desmedidas, como si se tratase del ejército de un invasor extranjero en un país ocupado. En Nicaragua, una vez más, gracias al sistema de poder que pare dictaduras, una familia se ha adueñado de manera ilegítima del poder y se empeña obstinadamente en no dejarlo ir. La historia se repite en una versión que supera el horror de toda otra dictadura del pasado. Nunca en la historia post-independencia hubo un régimen más cruel e inhumano que el de los Ortega Murillo. Los Somoza tenían a la Guardia Nacional. Los Ortega Murillo tienen a su servicio un abanico enorme de organizaciones, de las que las más visibles son una agrupación paramilitar de criminales a sueldo bajo un disfraz partidario, una policía que abandonó sus funciones para dedicarse nada más a la represión y la persecución de los ciudadanos, y un ejército al que su criminal jefatura le quitó el carácter nacional para ponerlo al servicio de sus propios corruptos intereses, los de la familia que detente el poder y de sus socios del gran capital. El objetivo de estas fuerzas que hacen la guerra a Nicaragua entera es conservar el poder de los Ortega Murillo, quienes están dispuestos a retenerlo a como dé lugar, incluso si es necesario, destruyendo a la sociedad toda y arrasando el país hasta sus cimientos. Eso es precisamente lo que están haciendo, destruyendo la sociedad, destruyendo el país. La dictadura es como ese hombre violento que dice a su mujer, o sos mía o no sos de nadie, y está decidido a matarla o desfigurarla horriblemente para que no sea de ningún otro. Así, la dictadura ha decidido que Nicaragua será chayo orteguista o no será más. La guerra de la dictadura contra el pueblo es a muerte, y es horriblemente desigual, pues uno de los bandos está armado hasta los dientes, mientras que del otro lado hay una población desarmada, un pueblo que ansía democracia y la libertad que ésta trae consigo. Pero desigual y todo es una guerra, y mientras más pronto más personas cobren conciencia de eso, menos largo y menos doloroso será el camino a la liberación.